Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este aula virtual y presencial del Aula de Medio Ambiente, porque tenemos también personas que han venido a verlo de manera presencial. Ante todo, agradeceros el interés y la participación en este tipo de actividades que desarrollamos desde la Fundación Caja de Burgos y que en este caso hemos organizado a través de la Aula de Medio Ambiente de Valladolid. Recordaros que en la Fundación podéis encontrar diferentes tipos de actividades enmarcadas todas en las seis líneas de actuación que tenemos y que son cultura y patrimonio, asistencia y solidaridad, emprendimiento, educación e investigación, medio ambiente y salud y bienestar. En este caso, esta actividad está enmarcada en medio ambiente, esta actividad la estamos desarrollando en vivo desde el Aula de Medio Ambiente de Valladolid y online para todas aquellas personas que os habéis querido sumar. Y bueno, pues el Aula de Medio Ambiente tiene una máxima y es que solo se protege y conserva lo que se conoce y valora. Y enmarcado dentro de esta idea, pues os ofrecemos esta reflexión de hoy en torno a cómo facilitar o cómo favorecer entornos de aprendizaje en el entorno natural. Y bueno, pues os daremos algunas claves, algunos tips, algunas ideas. Y vamos a comenzar la charla con una presentación por parte de Miguel Ángel Pinto, el director de las Aulas de Medio Ambiente, que es con quien nos dejamos ahora y quien hará la presentación. Bien, pues muchas gracias Carmen. Y bienvenidas y bienvenidos todos los que estáis ahora en esta sala virtual dentro de esta pequeña charla, en este caso sobre la vuelta a la niñez y que se realiza pues desde las Aulas de Medio Ambiente, en este caso es la de Valladolid la que va a contar toda la historia. Y fundamentalmente, por mi parte, simplemente contextualizar y hacer un par de guiños a todo lo que es todo esto. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a comentar. Vamos a ver. Ahí tenéis una familia en la que van los cuatro miembros de la misma volando por un campo y realmente, salvo por la altura, no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Podéis decir, bueno, sí hay muchas, porque unos son pequeños, otros son grandes, otros... Bueno, yo ahí lo que veo son cuatro seres humanos, cuatro personas que están, en este caso, pasándolo bien y dando una vuelta por el campo haciendo cosas. Pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es esa diferenciación que se hace entre adultos, niños, niñas... Y bueno, vamos a entrar al trapo con unas pinceladas de esto que puedan servir para luego todo lo que mis compañeras Carmen y Sara van a desarrollar después, ¿no? Para empezar, hay que tener en cuenta algo muy claro, ¿no? Ahí tenéis una niña en el siglo XIX metida en una mina de carbón sacando precisamente lo que generó la revolución industrial de la mina y como no podían entrar por las galerías más estrechas para conseguir el último carbón, pues quien trabajaban eran niños. Y esto es en el siglo XIX y duró bastante tiempo, ¿no? Esto ya no es el siglo XIX, estos principios del siglo XX y aquí tenéis a un par de chavales en una industria textil preocupados porque no se enreden ahí las hilanderas, ¿no? Estos son niños y niñas trabajando en Inglaterra a principios del siglo XX. Las imágenes están sacadas de diferentes trabajos que hablan sobre la infancia y cómo ha ido desarrollándose su vida, ¿no? Todos hemos oído hablar y todas hemos oído hablar de los derechos de la infancia, de todos los niños y niñas, la igualdad, el desarrollo de identidad, en fin. Todo esto que es fantástico y que además ahora, por suerte, lo tenemos presente y casi grado a fuego, pero mirad, si hacemos una cronología de ello, y supongo que se verá el ratón cómo lo sigo, hasta 1924, con la Sociedad de Naciones, a nadie se le ocurre plantear algo sobre los niños. Es decir, niños y niñas se les consideraba personas pequeñitas y que a partir de cierta edad podían empezar a trabajar. A partir de los 7 o 8 años ya empezaron a hacer determinadas labores y a partir de los 11, por supuesto, se hacían todas las labores. No voy a hacer un recorrido histórico de lo que ha sido la infancia a lo largo de la historia, pero realmente hasta el siglo XX hacer un recorrido por la infancia de la humanidad es hacer un recorrido casi por una casa de los horrores. Es decir, hemos empezado a tener en cuenta a las niñas y a los niños, afortunadamente, pues por fin. Pero en todo lo que es el marimagnon de la historia, y cuidado, me estoy refiriendo a una historia del mundo occidental. No estoy entrando en detalles en otras culturas o en otras sociedades. Es decir, el concepto de infancia y el valor que se le ha dado a la infancia, desgraciadamente, hasta hace muy poco tiempo, no ha sido el debido, ni mucho menos, ni de lejos. Entonces, simplemente lo lanzo para situarnos, que afortunadamente estamos hablando de infancia y desde una óptica que tiene muchísimo que ver luego con el desarrollo adulto y además el planteamiento que desde los adultos se plantee la vuelta a la infancia, pues a día de hoy la verdad es que tiene su gran interés, porque esto mismo dicho hace no a muchos años, y cuando digo no hace muchos años, puedo hablar de entre 30 y 40 años, pues sonaría incluso en parte a otra cosa. Mirad, aquí hay gente de muchas edades. En la charla podemos ser de diferentes edades, pero habrá personas que cuando vean unos clics de estos, de repente se retrotraigan a su infancia directamente, o el famoso tragabolas. Estos son juguetes clásicos, estoy poniendo casi algunos de mis locas, pero que puede haber chavales y chavalas de ahora que estén viendo esto y digan tal. En cambio, a mí las Bratz no me dicen nada, pero a niñas que ahora ya no son niñas, sino que tienen otra cierta edad, las Bratz les suenan. O los Gormitis, le puede sonar a chavales que tengan ahora 20 años, mientras que a una persona de 40 años un Gormiti no le dice absolutamente nada. El quién es quién le puede decir a otro perfil y, por supuesto, todo ya con los videojuegos y demás, una Game Boy como esta, a los chicos y chicas de ahora le dirán, a la cosa más antigua, pero a la gente de los años 90, pues seguro que le dice mucho. A quien tenía 10 años en los 90. A mí, por ejemplo, a mí quien me dice y me recuerda a mi infancia o a una parte de mi infancia pueden ser desde las Nancy's a los Madelman, sobre todo en mi caso, que además colecciono. Pero no solamente es esto, esto es un ejemplo de cómo un juguete de una época determinada, cuando un adulto lo ve, de alguna forma no, es automático que su cerebro le devuelva a su infancia. Y al final, todos los recuerdos de tu infancia y todo lo que hiciste cuando eras niña o cuando eras niño, eso es lo que realmente va a perdurar a lo largo de la vida. Y sencillamente es lo que quiero contextualizar para arrancar la charla que posteriormente mis compañeras van a darnos y las reflexiones que van a decir. Mira, esta es una escena de calle, aquí en la foto desde hace mucho más tiempo, pero perfectamente no a mucho tiempo. Y quien haya visto, cuéntame, los chicos del descampado jugaban a las canicas así. Y eso es una escena de los años 70 en este país. Escenas campestres haciendo volar a los paracaídas, eso lo hemos hecho y lo han hecho generaciones y generaciones de niños y niñas a lo largo de toda la historia. Porque claro, los niños y las niñas, a pesar de que tenían un sistema de vida bastante cruel, digamos, en cuanto a que tenían que estar trabajando en los ratos que podían, pues se buscaban en la vida como podían. ¿Quién no ha hecho esto? Es decir, además esto es algo que hay que hacer por obligación alguna vez en la vida, esto y pisar charcos. Lo hemos hecho cuando éramos pequeños y pequeñas, seguro, todos y todas. Y eso está grabado en nuestro cerebro. ¿Qué pasa? Que de repente nos hacemos mayores y esto no es correcto. De hecho, el ser humano al final es un conjunto de recuerdos y la mayor parte de los recuerdos proceden de la época en que más aprendíamos y más empezábamos a conocer el mundo, que es precisamente la infancia. O sea, parece que hay un momento que se trunca eso y ya los recuerdos son otra vez. Pero eso está ahí y de hecho está comprobado a medida que vas haciéndote más mayor y cuando digo más mayor ya me refiero a cuando vas llegando a momentos ya casi ya de senectud, que hay que aprender a reconocer también, son los recuerdos de cuando eras niña y cuando eres niño lo que te va manteniendo y eso va volviendo. La verdad es que es un cúmulo de emociones. Eso, perfectamente. Es decir, la infancia nos ha dejado en las personas, nos deja una profunda huella que ahí queda y que a veces parece que tengamos que negar de alguna forma en determinados ambientes. Mira, os voy a poner un ejemplo y hablando de naturaleza y en un habla de medio ambiente que menos que hablar de Felicidad de la Fuente. Felicidad de la Fuente él mismo lo reconocía. Su infancia, su agreste infancia de niño paleolítico, como él decía, le marcó claramente para su futuro. Y de hecho, si hacemos un análisis de la infancia de Felicidad de la Fuente, nos encontramos que en esos tres cielos, que es como llamaba él a los tres ambientes que hay en Poza de la Sal, pues en esos tres cielos él descubrió los vencejos que luego pudo trabajar con ellos, descubrió las águilas, descubrió muchas cosas que luego a lo largo de sus documentales posteriores y a lo largo de todo lo que va comentando, esos recuerdos infantiles los plasma de manera científica, divulgativa, vamos a decirlo así, es decir, ya con un conocimiento serio sobre la materia y los vuelve a volcar, en este caso en los destinatarios que fuimos nosotros. Es decir, pero si la infancia de Félix hubiera sido otra, posiblemente sus programas hubieran sido de otra manera. Es decir, la infancia marca profundamente a todos los individuos de nuestra especie, a todas las personas. Y eso es algo que curiosamente es así y que a mí me hace lanzar una... a mí me sorprende y es casi paradójico el por qué se ha maltratado o no se ha considerado a la infancia como algo vital hasta hace, digamos en el contexto de la historia, hasta hace cuatro días. Porque es que no tiene ningún sentido. Dependiendo de cómo sea nuestra infancia y dependiendo sobre todo de lo que hagamos en nuestra infancia y de lo que aprendamos y de las vivencias, nuestro futuro adulto se va a ver condicionado. Eso es una realidad que saben todos los psicólogos y todos los pedagogos. O sea, eso se sabe de siempre. Vuelvo a remitirme. Se ha desarrollado todo esto hace relativamente poco tiempo. O sea, no es tan viejo como puede parecer. Pero por otro lado, sí que es verdad que hubo voces, sobre todo en el mundo de la educación, que trabajaban con los niños y las niñas y se dieron cuenta de que tenían no solamente ese potencial de individuos de un tamaño más pequeño y que sirven para trabajar, sino que realmente de esa educación, en esas etapas determinadas, iba a depender luego esas conductas. Luego algo había por ahí. A ver, se habla de la transición de niños, vamos, de niños y niñas adultos, ya personas mayores. Yo básicamente, y ya para terminar con la introducción, me quedo con lo que opina este muñequito que tengo aquí, que ya sabéis quién es, y que es una frase que el actor dijo muy clarita y que me ha sorprendido. La de ser adulto ha sido sin duda el deseo más estúpido que tuve de niño. Porque realmente cuando eres pequeño te pasas media vida queriendo ser mayor para hacer las cosas de los mayores. Cuando yo me recuerdo haberme tirado media vida queriendo tener 18 años para poder poner denuncias y para poder cambiar el mundo en concreto en materia de conservación de naturaleza, te das cuenta que cumples 18 años, empiezas a poner denuncias, empiezas a hacer determinadas cosas ya de mayores y te das cuenta que sigue siendo igualmente complicado. Han pasado 40 años desde aquellos 18 y te sigues dando cuenta que lo más práctico no es ya volver a la infancia, sino incluso no salir nunca de ella. Porque realmente en la época en que eres niño o niña es cuando realmente aprendes lo que vas a ser. No lo que vas a ser, sino cómo vas a ser, diríamos. Porque aquí no es tanto lo que seas, sino el cómo vas a llegar a entender este mundo y si llegas al menos a vincularte de alguna manera, tanto emocional como técnica, es decir, hay muchas formas de vincularte a tu entorno. Bueno, si consigues vincularte con el entorno de una manera más o menos coherente, posiblemente tengas luego posibilidades de cambiarlas y cambiar las cosas. Y eso solamente se hace desde el espíritu y desde el cerebro de los niños y las niñas. Y nada más, todo esto básicamente os lo van a contar ahora mis compañeras y muchas gracias por vuestra atención. Así que nada, ya salgo de la presentación y con esto pues ya empieza la charla. Vale, muchas gracias, Quinto. Bueno, pues vamos a comenzar la charla que se titula Volver a la niñez, claves para acompañar a descubrir el entorno. Y aquí tenemos una serie de cosas, la palabra claves, los tips, las ideas, las recetas que os podamos dar, que forman parte de la experiencia vital que podamos tener o que hemos tenido, tanto Sara como yo, desde el punto de vista laboral en el aula, en estos 15 años de asistencia del aula en Valladolid, como desde nuestro punto de vista personal también y de vivencias que ya hemos podido vivir, pues como acompañantes de grupos de amigos, de hijos, etc. Por otro lado, la palabra acompañar, acompañar a descubrir, toma castaña. Acompañar es ir junto a, no es dirigir a un sitio, no es digamos algo tan dirigido como a veces tendemos a hacer y que pues igual tenemos que empezar a cambiar ese chip y empezar a pensar que el conocimiento no solo se construye dirigiendo los propios conceptos o los propios valores que queremos dar de una manera pues impulcada, sino que a veces pues hay que dejar que sea el individuo el que descubre, ya sea un niño, ya sea un adulto, el que va a descubrir el entorno que le rodea, es decir, el que va a hallar aquellos conocimientos ocultos, aquellos valores que nunca se había planteado poner en orden en su cabeza, en su mente, pues acompañarles a descubrirlos, es decir, caminar junto a ellos para que ellos mismos los descubran. En definitiva, hablamos de volver a la niñez, que ya Pinto lo ha explicado fenomenal, porque necesitamos volver a engancharnos al entorno, necesitamos volver a emocionarnos cuando vemos un petitrojo, emocionarnos y asombrarnos de aquello que a lo mejor ya conocemos y tal vez ya hemos perdido un poco la capacidad de valorarlo o de valorar la suerte que podemos tener en un determinado momento de ver algo o de sentir algo en el entorno natural o simplemente la mera suerte de poder estar en un entorno natural, en un entorno pues antrópico que es en el que habitualmente estamos. Bueno, vamos a empezar todo esto hablando de cómo está nuestro planeta y para hablar de cómo está nuestro planeta, pues bueno, yo me he traído a un amigo que se llama Pif y que tal vez si le preguntamos a Pif cómo ve nuestro planeta, pues nos diría que lo que le pasa a nuestro planeta es que tiene humanos, que tiene humanos que igual están consumiendo recursos por encima de lo que se espera o lo que la propia Tierra puede asimilar y generando unos recursos por encima también de las posibilidades que tiene nuestro planeta de absorberlos, de asimilarlos también. Y al hilo de esto y al hilo sobre todo de la charla que vimos anteriormente que dieron nuestros compañeras y nuestros compañeros del Aula de Medio Ambiente de Burgos, pues presentamos un poco la huella ecológica mundial. Que no es más que ese consumo que hacemos de recursos y ese aumento de residuos, esos residuos que le generamos, pues cómo el planeta es capaz de absorberlos o no. En definitiva, lo que nos viene a decir es que necesitaríamos X planetas para que toda la población viviera de la manera en que vivimos en determinados países. Eso da ya que pensar, da que hacernos llegar a entender que igual no estamos valorando lo suficiente el planeta en el que vivimos, si no, no llegaríamos a esta situación. Pero no es normal que llevemos años y años hablando de una situación que no va a mejor. ¿Estoy compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla. Vale, pues estamos bien. Disculpadme, no he compartido pantalla. Vamos a ver cómo voy a compartir. Claro, encima estabais en silencio y no nos lo podéis decir. Bueno, ahora sí estoy compartiendo pantalla. Perdonad, ¿eh? Pues hablaba de PIF, bueno, básicamente la anterior era la anterior diapositiva. Era una diapositiva, bueno, pues no me dejaba enseñar, os la enseño al final. Es una diapositiva en la que habla un planeta a otro diciéndole qué le pasa a la Tierra, pues que le han nacido a humanos. Aquí está. Vale, bueno, os hablaba de la huella mundial, o sea, hablaba de la huella ecológica y os decía, os instaba a ver esa charla, esa charla tan interesante que han dado nuestras compañeras y nuestros compañeros de Burgos, titulada La R de Reutilizar, charla sobre economía circular y que os dejo el enlace abajo, pues bueno, para que la podáis consultar en el perfil de YouTube de la Fundación Caja de Burgos, que es de nuestra charla, os animo a verla porque es muy interesante. Y aparte de este desigual consumo de recursos, tenemos también un desigual reparto de la población, es decir, la población mundial no vive, digamos, de manera uniforme por todo el planeta y además de no vivir de manera uniforme, si hiciéramos un pequeño zoom, por ejemplo, a nuestro país nos daríamos cuenta de que vivimos aglutinados en ciudades, vivimos cada vez más alejados de entornos naturales, entonces vivimos cada vez más desconectados del mundo rural y desconectados de los ecosistemas naturales. Bueno, todos sabemos que hay una serie de problemas ambientales, como es la superpoblación, como es la alteración de los ecosistemas, bien por la sobreexplotación de recursos, bien por la generación de residuos, los problemas de contaminación, ya sea del agua, ya sea, bueno, ha salido del revés, ya sea del suelo, ya sea del aire, y la emergencia climática a la que nos estamos enfrentando, que es lo que llamamos cambio climático, pero en realidad cambios climáticos han ocurrido a lo largo de la historia geológica en numerosas ocasiones y deberíamos de llamarlo el calentamiento global. Estos serían los problemas a escala planetaria. Y para rematar a todos estos problemas, pues ha llegado el coronavirus a nuestras vidas y parece que para quedarse un tiempito. Bueno, con esto del coronavirus sí que es verdad que se ha dado una cierta alarma o se ha generado una cierta alarma en cuanto a cómo está el nivel de degradación que tienen nuestros ecosistemas, esa capacidad de carga ya ha sido tan sumamente superada que, bueno, pues una de las cuestiones que han sucedido es precisamente, y Valladares lo comenta además muy bien, lo explica muy bien, ese salto de los ecosistemas naturales a los ecosistemas humanos, como ha podido ser el salto del virus en cuestión, del coronavirus, precisamente por la degradación de los ecosistemas, la falta, la pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas. Además, este coronavirus nos ha venido a traer una desconexión forzosa tanto del entorno natural en el que vivimos como del entorno humano. Es decir, nos ha venido a demostrar la necesidad que tenemos de vivir en un entorno natural y de pasar tiempo en entornos abiertos. Nos hemos pasado muchos días de confinamiento, nos ha dado para reflexionar mucho, pero nos ha dado también para darnos cuenta de que tenemos una débil salud mental y física cuando nos separan de nuestro entorno natural. Y aparte, pues que tenemos un gran déficit de naturaleza. Ya lo teníamos, pero con el confinamiento, pues llegó un déficit de naturaleza absoluto, especialmente para los niños, que volvemos a la idea de la charla, que es volver a la niñez, porque los niños necesitan de manera, todos lo necesitamos, pero los niños de una manera todavía sí cabe más contundente. Bueno, ¿y qué es esto del déficit de naturaleza? El déficit de naturaleza podríamos un poco denominarlo como una falta de relación o una relación no muy buena entre la persona y su entorno. Dicho de otro modo, la pérdida del medio natural como ese espacio en el que nos expresamos en libertad y exploramos en libertad. Bien, bueno, todo este déficit de la naturaleza, que está más que estudiado, que han hecho bastantes investigaciones, pues se sabe que nos lleva a estados de ánimo negativos, el estrés, la ansiedad, el pánico que vivimos en las ciudades, esa vida tan estresada, esa vida tan carente a veces de tiempo y de tiempos, bueno, pues viene en parte por ese déficit de naturaleza. La falta de capacidad de concentración también está más que estudiada, más que medida. Y problemas asociados a obesidad, a enfermedades respiratorias, el trastorno de déficit de ansiedad, de déficit de atención e hiperactividad, que cada vez se da más en entornos escolares, ahí se detectan más casos. La carencia de vitamina D, que también, bueno, pues en el confinamiento alguno la sufrió y la vivió, yo personalmente también lo tuve cerca. Y llegamos a un término acuñado no hace mucho, que es la solastagia. ¿Qué es esto de la solastagia? Bueno, Glenn Albrecht, que es un filósofo y que es el que apuntó esta palabra, nos habla de que es cuando tu sentido endémico de pertenencia está siendo violado. ¿Qué queremos decir con esto, de alguna manera? Pues cuando tu entorno cambia, ese sentimiento que te genera, ese sentimiento que te invade cuando ves que tu entorno está cambiando. Por ejemplo, pues cuando hemos salido a esa nueva normalidad y hemos visto que las relaciones ya no eran iguales, que los contactos no eran iguales, que esa distancia social parecía venir para quedarse. Yo confío y espero en que no, en que sea algo temporal, quizás más largo en el tiempo de lo que esperábamos. Y de manera no contrapuesta, sino a lo mejor adyacente, tenemos el término de topofilia. La topofilia es el amor que sentimos por determinados lugares, por lugares peculiares. Fijaos, si ahora mismo tuviéramos que pensar en un momento, en un lugar en el que hemos sido tremendamente felices, en grupo o en familia, ya sea en familia, ya sea con amigos, posiblemente nos pueda venir cualquier lugar a la mente. Si hablamos de un lugar en el que uno ha sido feliz o ha estado bien, estando solo, es muy difícil que nos venga a la mente un lugar antrópico, un lugar creado por el hombre. Es más fácil que nos venga un paisaje, que nos venga a la mente un paseo que nos dimos por la naturaleza en un entorno natural. La topofilia y la solastagia. Bueno, de la solastagia nos vuelve a decir Albrecht que si podemos aceptar que el amor por el paisaje o por un lugar puede ser una emoción poderosa, entonces la experiencia de la desolación crónica de ese paisaje, de ese lugar, es igualmente fuerte. Entonces, esto es lo que nos describe la solastagia. En definitiva, esto es lo que ocurrió en los incendios de Australia, en la isla Canguro, en enero de 2020, poco antes de la pandemia, que pasaron de un paisaje a otro totalmente diferente. Esto mismo es lo que están viviendo a día de hoy las personas de La Palma con el volcán que lleva ya dos meses en evolución. Están viendo no solo que sus casas se están desvaneciendo, están siendo totalmente sepultadas por la lava, sino que además lo que están encontrándose es que sus recuerdos, los recuerdos, esos recuerdos esenciales de los que habla la película de Inside Out, que han venido así ahora de repente a la mente, pues esos recuerdos esenciales que tienen y que están enclavados en determinados espacios, en determinados lugares, ya sean naturales, ya sean más del entorno social o en trópico, están siendo totalmente destruidos, están perdiendo esos lugares en los que crearon recuerdos. Entonces, bueno, pues nuestro planeta está cambiando, nuestro planeta, los entornos naturales se están degradando y nos tenemos que empezar a plantear y reflexionar ya de una manera realmente importante por qué llevamos años ya arrastrando, por ejemplo, la educación ambiental, llevamos años trabajando en temas de conocimiento del entorno, de valoración del entorno, de cuidado del entorno, y sin embargo, pues los datos nos dicen que esto cada vez va peor y estamos viviendo una experiencia desde el 2020 que no habíamos vivido antes y que nos viene a, lo que decía antes, a recordar que los ecosistemas se están degradando hasta puntos ya preocupantes. Entonces, dentro de esta charla, pues queríamos ofreceros o sobre todo, pues, no sé, compartir con vosotros diferentes experiencias educativas, modelos de aprendizaje que nos pueden servir para que ese cambio sea real, para que esos conocimientos que nosotros damos del entorno generen una vivencia que sea lo suficientemente fuerte como para que los valores cambien realmente, haya un, verdaderamente un motor de cambio, tanto en los niños, que evidentemente son el futuro, son las personas que van a heredar este planeta, pero también las personas, los adultos, que hoy en día también toman decisiones y son parte importante de todos estos problemas que están sucediendo hoy y ahora. Y vamos a empezar con el aprendizaje significativo. Este es un modelo de aprendizaje que lo que nos viene a decir es que toda la información, todos los conocimientos, todos los valores que queremos dar a aquellas personas a las que acompañamos a conocer ese entorno, ya sea como maestros, ya sea como educadores, ya sea como padres y madres, todo eso tiene que estar conectado de alguna manera con el cerebro, sino al final es información, es información que según llega se va. Pues toda experiencia que queramos dar a conocer tiene que ir conectada con áreas del cerebro que previamente se hayan activado, que previamente hayamos recordado un concepto que nos permita llegar a otro. Por poner un ejemplo, si yo quiero hablar de la importancia de cuidar la biodiversidad, de que haya una gran biodiversidad en los ecosistemas, porque gracias a eso posiblemente consigamos mitigar y consigamos ojalá que no vuelvan a darse episodios como la pandemia que actualmente estamos viviendo, yo necesito reconectar esa información primero y previamente con los conocimientos de la persona y a lo mejor me tengo que plantear que igual no sabe lo que es el concepto de biodiversidad. Es decir, no nacemos aprendidos, cuando uno sale al entorno a conocer el entorno, empezamos de cero, empezamos sin conocer, realmente diferenciar o saber reconocer plantas, animales que nos salen al paso, todo eso hay que conectarlo con áreas del cerebro para que esa información sea significativa para la persona, sea información valiosa que luego podamos reconectar con otras áreas y con otros conocimientos que nos permitan ampliar los conocimientos de cada persona. Por ejemplo, si yo quiero comentar la diferencia entre hoja caduca y hoja perenne con un grupo de niños, pongamos, de cinco o de seis años que están ahora mismo pues en el momento de enseñarles estos dos conceptos que yo previamente les pido que toquen hojas, que las cojan, que las vean, que vean por qué se han caído, por qué creen que se han caído, están marrones, algo les pasa, de dónde han salido, de qué árbol, a lo mejor no han salido de este árbol, pero sí del otro. Oye, pues vamos a darnos un paseo, que sería la segunda foto, en el cual vamos buscando qué árboles han tirado sus hojas, cuáles no las han tirado y vamos introduciendo ese concepto de hoja caduca, de hoja perenne en los niños, o sea, a lo mejor incluso se les puede provocar en un determinado momento y decirles que los árboles no tiran las hojas en otoño para que esa provocación les haga, oye, pero a mí me lo llevan diciendo toda la vida, las canciones del otoño nos hablan de que se caen las hojas, bueno, pues es que igual las quieren tirar ellos, es que no es lo mismo caer que tirar, es que si la tiran ellos es porque quieren tirarla, por algo será, siempre hay una razón para todo, la naturaleza hace las cosas por alguna razón y yo te explico que los árboles tiran las hojas en otoño porque no las necesitan, porque se mantienen en latencia durante el invierno, por una serie de razones adaptadas evidentemente a la edad de cada niño o de cada persona a la que le vamos a contar esta información. El aprendizaje por descubrimiento. No es lo mismo que yo te cuente que este árbol tiene la corteza lisa, la tiene blanca y tiene incluso algo de verdín, a que tú vayas, te acerques, lo toques, compruebes que la corteza es lisa, compruebes que tiene verdín, compruebes que es de color un blanco, quizás más bien grisáceo, busques otro árbol blanco alrededor, el aprendizaje por descubrimiento. Que sea la persona a la que acompañas el que descubra por sí mismo las cosas. A veces contamos demasiado y no dejamos que los sentidos de la persona que viene con nosotros pueda descubrir las cosas por sí mismo y es casi más importante el que los propios sentidos de la persona reciban esa información que que yo se la cuente. Entonces muchas veces pecamos quizás de dar demasiada información fuera incluso del propio elemento del que estamos hablando. ¿Cuántas veces he hablado de las hojas en un aula, por ejemplo? Cuando tenemos un montón de parques alrededor donde poder salir a verlas. Entonces, bueno, pues el aprendizaje por descubrimiento es una de las grandes herramientas que tenemos para trabajar el conocimiento del entorno. En definitiva, el aprendizaje por descubrimiento nos pide que haya una cierta libertad aunque haya unos límites que, sobre todo con niños, evidentemente tiene que haber unos límites a la hora de moverse por un espacio, pero que haya un movimiento en libertad que nos permita descubrir lo que nos interesa, buscar esos intereses y tiempo. Para estas actividades siempre se necesita tiempo. Las cosas hay que hacerlas con calma, con cuidado. El niño tiene que ir descubriendo, el niño o el adulto tiene que ir descubriendo las cosas con tiempo. Y bueno, pues a veces parece que el tiempo nos cuesta tenerlo. ¿Y qué es lo que se persigue de alguna manera? Pues no inculcar unos valores. Yo creo que muchas veces la educación ambiental quizás ha fallado en eso, en querer inculcar unos valores, decir, bueno, es que no hay que tirar basura al suelo porque si tiramos basura se contamina... Bueno, es que igual esos valores ya los tenemos. Simplemente necesitamos aclararlos. Simplemente necesitamos que nuestro propio cerebro reciba a través de sus sentidos la información y todo eso que yo sé que no está bien se me termina aclarando. Y si yo veo un paisaje maravilloso y de repente veo ese paisaje lleno de basura, pues evidentemente mis valores van a entrar en funcionamiento y me voy a dar cuenta de qué es lo que prefiero. Me gusta ver esto, este espacio como lo he dejado o me gustaba como antes de que yo llegara y dejara todo esto invadido. Esta me encanta. Dice, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? Y están los dos viendo el móvil. El aprendizaje vital. Este quizás es uno de los aprendizajes para mí más relevante y más significativo. Todo lo que nosotros hagamos como acompañantes de otras personas a descubrir ese entorno, todo va a repercutir. Evidentemente, si yo no muestro una emoción al ver un petirrojo en una rama, si yo no muestro que parezca que tenga un cierto interés el árbol que tengo delante, pues no voy a lograr tampoco que esas personas emocionen y valoren lo que están viendo a su alrededor. Y por último, tenemos un concepto que aunque parezca muy, muy, muy nuevo, en realidad no lo es tanto, lleva ya unos años consolidándose, que es el aprendizaje fluido. El aprendizaje fluido, Josep Cornel es una de las personas, este libro es maravilloso, este libro es muy recomendable compartir la naturaleza, uno de los tips que os vamos a dar hoy es este. Josep Cornel es el que apuña este término y el que nos habla en el aprendizaje fluido de crear un vínculo, es decir, no es solo hacer senderismo, es salir y que las emociones entren en juego, que las emociones entren en juego creando un vínculo con el entorno que nos facilite el generar unas destrezas y el surgir unas actitudes que realmente motiven al cambio. En definitiva, es un sentir que somos naturaleza y que somos parte de ella. Eso sería un poco el resumen de lo que podría ser el aprendizaje fluido. El aprendizaje fluido yo recomiendo el libro porque lo explica con bastante detenimiento pero digamos que hay como una serie de fases que hacen que una experiencia en el campo, una salida al campo, una salida a conocer el entorno, ya sea con adultos, ya sea con niños, se convierta en realmente una experiencia vital, una experiencia que recordar y que la amígdala, esa amígdala que tenemos en el cerebro que controla las emociones, haga su labor y haga que ese recuerdo se nos quede como un recuerdo positivo y como un recuerdo realmente en el que valoramos el entorno en el que estamos. Eso sería un poco el resumen resumidísimo de lo que es el aprendizaje fluido. Bueno, pues cómo ponerlo en práctica se lo voy a dejar ya a mi compañera Sara que os va a hablar de algunos tips, de algunas ideas, de algunos ejemplos de lo que hacemos en las aulas, por ejemplo, con este tema. Gracias Carmen por presentarme y por tu presentación. Bueno, yo soy Sara, formo parte del aula de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos aquí en Valladolid y os voy a contar un poquito la parte práctica de todo esto que decimos de reconectar con la naturaleza, acompañar, acompañar a descubrir todo un poco este enfoque que desde el aula de medio ambiente queremos darle para mí lo más importante quizá en este punto que decimos hoy en día vivimos en la ciudad, nos hemos desconectado de la naturaleza, no nos reconocemos como parte de ella, nos da la impresión un poco de que el ser humano no forma parte de todo eso, naturaleza es algo que está más allá, más fuera de la ciudad, en otro lugar, en otro punto, pero yo pienso que tenemos que darnos cuenta de que los seres vivos, los procesos vitales, los ciclos biológicos están aquí, nunca, nunca se han ido, tenemos seres vivos sobre la piel viviendo en nuestro interior, hay seres vivos en nuestra casa, en una maceta con un rosal, en cuanto salimos a la calle bajamos la escalera, el primer platanero que vemos, el falso plátano, en un parterre, todo eso es naturaleza, ahí está ya la naturaleza y ahí podemos empezar, en lo cercano, porque simplemente dando un paseo podemos encontrar en una puneta quizá alguna planta de estas valientes que milagrosamente salen a pesar de los herbicidas y de los distintos tratamientos que hay de todas estas mal llamadas malas hierbas y podemos sorprendernos de las geometrías que pueden a veces tener las flores o la arquitectura aquí del cardo mariano, esto ya es algo que puede dar mucha conversación, en realidad en lo pequeñito podemos encontrar mucho, en un cardo podemos encontrar un montón de pulgones, trips, animalitos, en sí un pequeño ecosistema con depredadores, productores primarios, también podemos fijarnos en fauna que vive muy cerca nuestro, sorprendente, preciosa, de colores vivos como puede ser un herrerillo, están ahí, en realidad están ahí, en los parques cercanos hay herrerillos, pero no nos hemos detenido a mirarlos, no le hemos prestado el tiempo, como decía Carmen, el tiempo es muy importante, el ritmo con el que hacemos las cosas y la mirada, no es lo mismo mirar, ir caminando, mirando el teléfono o ir realmente mirando y escuchando y poniendo todos los sentidos, también como ya como educadores o como padres o como personas simplemente curiosas, podemos fijarnos en seres tan humildes como la lombriz de tierra, una lombriz de tierra puede ser muy interesante, puede dar lugar a experimentos en los que todo su ciclo vital también es muy interesante y complicado, en realidad no es una cosa sencilla, puedes hacer experimentos, tenerlas en un pequeño terrario, pueden dar pie a hablar de los ciclos de la materia, cómo vuelve, entra y sale la materia y va cambiando y la energía se regenera y va de lo vegetal al suelo, luego los detritívoros, en fin, es un animalillo muy cercano que está ahí, que le podemos buscar en algunas tierras un poquito bien conservadas y no hace falta irse al Amazonas, no hace falta hablar de nuestro panda, podemos poner la mirada en lo cercano y ahí encontrar muchas cosas porque yo pienso también que valorar lo cercano como algo natural, no siempre pensar que lo natural está lejos, que lo realmente bonito y si queremos naturaleza tenemos que coger el coche e irnos lejos, eso nos desconecta de alguna manera, deberíamos valorar lo que tenemos cerca intentar mejorar porque también se puede, la gestión de parques y jardines puede cambiar mucho un entorno natural. En el aula de medio ambiente utilizamos mucho el aprendizaje a través de los sentidos, los sentidos como decía Carmen nos da lugar a descubrir, al descubrimiento, no se trata de volcar información en los cerebros de la gente que nos acompaña más bien más que llenarles la mente nosotros tratamos de abrírsela, no de llenársela de información, sino que ellos tengan un pensamiento capaz de descubrir por sí mismos cosas, por ejemplo podemos utilizar material óptico como vemos aquí este telescopio que nos va a ayudar a que nuestros sentidos se amplifiquen y podamos ver escenas que no veríamos de forma natural con nuestros ojos, podemos utilizar una lupa, en esta foto hay una niña mirando con una lupa el tronco de un árbol, pues a lo mejor ahí puede estar viendo alguna larva de escarabajo, este material óptico nos puede ayudar a mejorar este sentido nuestro que es la vista, pero también podemos hacer con ellos lo que se llama un recorrido ciego, les tapamos los ojos y el ser humano es predominantemente visual, es uno de los sentidos más, que más utilizamos, cuando tapamos los ojos el resto de los sentidos se agudizan y tenemos una experiencia distinta y como hemos visto el aprendizaje para que sea útil no es simplemente recibir información sino que tiene que venir vinculado a emociones y a sensaciones, entonces la sensación es la novedad y la sorpresa de encontrarse algo, tocar algo que no estás viendo y eso puede hacer que el aprendizaje sea mucho más eficaz, un aprendizaje eficaz y además en un entorno natural, con lo cual pues hablamos también del vínculo, cuando tú tienes una experiencia positiva, una experiencia gratificante, una experiencia en un entorno natural, te vinculas emocionalmente a ese entorno natural, si por ejemplo con personas que pueden tener trastornos de deficiente atención o simplemente con dificultades de concentración haces ejercicios como estos de mindfulness que únicamente consisten en centrarse un poco, en tener un poco de conciencia del cuerpo, del entorno, todo esto en un entorno natural, pues consigues un estado mental más preparado para luego poder recibir algún tipo de conocimiento o estar dispuesto a descubrir algo, estás en un estado mental mucho más preparado, entonces esta herramienta también puede ser muy útil para determinados para determinados grupos. También es muy gratificante estar en un entorno natural y ser creativo, porque la creatividad también despierta algo dentro de nosotros, el arte, la creatividad, lo visual, todo eso nos remueve de alguna manera, entonces por ejemplo en esta foto observamos un grupo de gente que ha cogido elementos naturales simples y normales como pueden ser cortezas, en este caso son cortezas en pino, piñas, pajas y ha hecho un dibujo geométrico un poquito, lo han hecho en conjunto porque es además un trabajo en equipo con lo cual también hay una vivencia social, luego les ha quedado algo bonito, es artístico y de todas maneras tampoco es algo que se vayan a llevar a casa ni nada pero tienen una satisfacción al hacerlo y un vínculo emocional con el entorno porque han utilizado materiales, materiales del entorno. Hay un concepto que es el de baños de bosque que es algo que viene de la cultura oriental allí en muchas ocasiones tienen muchos problemas de estrés en las ciudades tienen unos horarios y unas presiones laborales muy fuertes y establecieron ese método para ayudarles a relajarse y ellos se van a un bosque hacen técnicas de meditación de respiración y así consiguen un estado mental de relajación que les otorga muchos beneficios baja el cortisol aumentan las defensas tienen estudios hechos sobre eso y es muy eficaz los baños de bosque nosotros por ejemplo aquí en esa línea un poco en esa línea lo que también hacemos es para conseguir un un aprendizaje fluido como explicaba antes mi compañera comenzamos por ejemplo con un juego este de tirar las hojas los niños se ríen se mueven juegan tocan sienten y luego de pronto después de toda esa subida de juego y adrenalina en el medio natural pues les llevamos a la concentración bajamos la hoja y mirad 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 de donde viene esta hoja y ya vamos al árbol en sí y les llamamos la atención sobre una hoja de ese árbol ya bajamos un poco de tono les hablamos más despacio los sacamos que se centren en una sola hoja todos y entonces ocurre esta curva de juego emoción luego un poco de relajación y conseguimos la atención y conseguimos un aprendizaje eficaz ahí tienen la atención puesta preparada están en el momento adecuado para aprender quizá el concepto pues puede ser de hoja caraca por ejemplo otra herramienta que utilizamos mucho es la de la experimentación aquí en esta foto vemos unos niños que han participado en un campamento del aula de medio ambiente en verano y lo que se les propuso fue construir con los materiales que encontraran algo que flote y entonces allí estuvieron mucho rato cogiendo materiales haciéndolos flotar investigaron que flotaba o que no lo que es añadir peso quitar poner un palito a lo mejor añadir una vela entre ellos hablaban y es un proceso muy bonito para ellos se sienten protagonistas del proceso porque como decimos si le otorgamos el protagonismo al receptor sería el alumno o el participante en este caso va a ser más eficaz el aprendizaje si es algo que hayan construido ellos desde su propia experiencia manipulativo que además parte de unas bases suyas de conocimiento de lo que ya sabían previamente y sienten ellos que controlan el proceso de aprendizaje porque es algo propio tú únicamente les guías les ayudas en algún punto es más eficaz y más gratificante para ellos quizás se pueden hablar de términos físicos de lo que es la flotabilidad de superficie de tensión superficial depende de la edad del niño en cada caso o del adulto les puedes hablar de distintos conceptos también puedes hablar de si la madera es más dura o más blanda porque es un árbol de crecimiento rápido o lento de hábitats ahí puedes ir metiendo conceptos pero siempre ellos se sienten protagonistas construyen su propio conocimiento y todo va a ser más eficaz para nosotros es también muy importante el juego libre juego libre con elementos naturales ahí tenemos un proceso un poco más íntimo el propio niño el típico juego de un niño haciendo comillitas con barro toca siente está muy cerca de la naturaleza luego puede experimentar cosas como en el caso de la fotografía que vemos a la niña tocando con unos panes música en unos troncos esto es una foto que está hecha en un aula que hay en Valladolid en un centro que es un tipo bosque escuela muy puntero que tiene en su patio un proyecto de patio natural con elementos naturales y ahí por ejemplo vemos estos este corro de troncos que sería algo así como para hacer asambleas y la niña está ahí jugando tranquilamente a hacer música y ahí los niños experimentan con su propio cuerpo aprenden es un entorno muy propicio para que ellos no para no intervenir en sus procesos de aprendizaje y que sea propio aquí el problema quizá es el tiempo porque en el juego libre el tiempo el tiempo que dedicamos al juego libre suele ser muy corto enseguida queremos empezar con la actividad enseguida queremos meter nuestro programa los objetivos y quizá a veces perdemos la importancia de estos momentos que van más ligados quizá a las emociones a los vínculos con la naturaleza luego cuando por ejemplo llevamos un grupo de adultos para observar aves en este caso en la foto en uno de estos talleres que vamos a para observación de aves y normalmente el proceso es observación identificación y diferenciación vamos con ellos para que observen la naturaleza en un determinado momento vemos un pájaro lo identificamos con ayuda de las guías y luego lo diferenciamos del resto pero todo este proceso pues podemos ir como expertos con ellos ellos vienen detrás nuestro nosotros somos muy expertos vemos un montón de pájaros los identificamos muy rápido ahí hay un no sé qué hay un no sé cuál pero ahí el protagonista seríamos nosotros es verdad que puede ser que haya una figura carismática inspiradora y que también es muy útil sería pues como decíamos el aprendizaje vicario una persona de quien tú puedes utilizar como modelo pero si no más allá de ese tipo de líder y de persona carismática como podría ser Félix Rodríguez de la Fuente una persona que te impresione y a quien tú sigues y vas detrás viendo otro modelo puede ser que tú únicamente eres el acompañante ellos son los que observan no hay prisa no hay presión por conseguir ver muchas especies de pájaro lo importante es que ellos hagan las observaciones que lo vean hay que partir de su propio conocimiento si estamos hablando con personas que tampoco saben mucho de pájaros pues podemos hacer referencia al tamaño en relación a gorrión que es una especie que todo el mundo conoce y cuando vamos a identificar no hace falta llegar a si es un mosquitero ibérico o un mosquitero común podemos sin más decir que es un mosquitero y cuando lo vamos a diferenciar podemos hablar de rasgos de su comportamiento por ejemplo cómo vuela cómo anda cómo se alimenta en qué localización lo vamos a encontrar y además de esa manera con un ritmo más tranquilo que ellos sean protagonistas también podemos hablar de otro tipo de conceptos como son el hábitat encontramos el pájaro por qué este pájaro aquí lo podemos ver y aquí no si hay o no arbustos si un parque puede tener más o menos pájaros en función de cómo sea su vegetación si somos nosotros acompañantes en vez de protagonistas en este proceso pues quizá sea más gratificante para ellos como participantes y todo esto para qué hacemos todo esto qué conseguimos con todo esto pues nos gustaría desde el aula del medio ambiente nos gustaría que cuando le preguntemos a un niño de dónde viene la leche su primera respuesta su primera y su única respuesta sea la leche viene de la vaca obviamente la leche viene de la vaca y no la leche viene del tetrabric no puede ser que los niños no sepan de dónde vienen las cosas o que si vamos a les decimos vamos a ir todos a la acera recoletos que es la calle en la que está nuestro aula aquí en Valladolid y vamos a ver aviones y los niños en su mente no se imaginan que lo que vamos a ver es una colección de naves aeronáuticas en medio de Valladolid sino que vamos a ver unos pájaros que se llaman aviones entonces todo esto queremos conseguir lo que nos volvamos a vincular con la naturaleza sepamos de dónde vienen las cosas conozcamos un poco mínimamente nuestro medio más cercano y ahora os voy a poner unas imágenes para que sesionemos un poco todos vemos aquí dice nombra estas marcas y son unos dibujos esquemáticos que yo creo que en tres segundos podemos decir a qué corresponde cada una de estas de estas figuras y ahora si ponemos nombre a estas plantas pues bueno igual no es tan fácil igual no lo tenemos tan en mente igual estamos un poquito desconectados de nuestro medio natural y muy centrados en otras cosas dediquemosle un poquito de tiempo a la naturaleza intentemos tener un vínculo con ella y los valores conservacionistas no saldrán solos no habrá que ocultar nada muchas gracias por vuestra atención por haber acudido a nuestra charla ha sido un placer y nada ahora en el turno de preguntas os dejo de nuevo con mi compañera Carmen si hubiera alguna pregunta o hubiera alguien que quisiera hacer algún comentario pues bueno es vuestro momento para hablar si no de todas maneras a los correos electrónicos a los que nos habéis hecho llegar para solicitar participar en la charla pues a esos correos os haremos llegar el enlace una vez que la charla pueda estar colgada y además pues si nos queréis hacer cualquier tipo de comentario a través del correo electrónico pues también disponéis de él para poder comentarnos lo que queráis por nuestra parte pues nada muchas gracias por participar a todos esperamos que haya sido evocadora lo primero y bueno pues que os hayamos aportado alguna cosilla nueva bueno pues entonces ya damos por finalizada la charla muchísimas gracias de nuevo a todos por haber participado y os esperamos en las próximas charlas que tengamos todavía no tenemos fecha ni contenidos de las próximas charlas con lo que si quisieran también enviarnos algún correo con alguna propuesta pues encantados también de recoger esas propuestas que tengáis para hacernos y nada más no sé si el director quiere decir algo bueno nada simplemente muchas gracias a todas las personas que habéis asistido ya estoy viendo aquí el chat y bueno recojo los para bienes que estáis que estáis lanzando y dar también la enhorabuena a mis dos compañeras porque la verdad es que han centrado un tema de una manera muy sintética no es tan sencillo es decir hablar de educación pensando y centrándose en hacerlo desde una óptica desde las vivencias infantiles desde los adultos para trasladarlas y para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje en los niños no es precisamente sencillo y eso daría a pie para próximas charlas ya desgranar y desarrollar pues conceptos pedagógicos más concretos de las diferentes técnicas empleadas desde las aulas de Mediamente tanto en Burgos como en Valladolid como en Palencia que realmente en los programas se guían por estos principios vamos a llamarles pedagógicos y de aplicación didáctica clarísima y con la intención fundamental de conocer el entorno próximo para precisamente tener una referencia y no solamente eso sino también de alguna manera poder contribuir a su cambio así que nada muchas gracias por todo y y de nuevo pues decir que seguiremos haciendo más charlas de este tipo y bueno podemos anunciar que ya se hará otra desde el aula de Palencia y que iremos rotando entre las aulas pues este tipo de pequeñas charlas de pequeñas de pequeños planteamientos sobre temas generales ambientales y que ni más ni menos es un poco la función que tenemos encomendada desde la Fundación Caja de Burgos en materia de sensibilización bueno pues nada sin más damos por terminada la de las aulas de la